Por el Peño Es el nombre de una grata vibración Es un algo que estremece y agiganta el corazón La casaca, blanco y negro, es el emblema del honor Es por eso que sus hijos lo defienden con honor Olimpeño a la vanguardia nunca muere el pabellón Con su fuerte de pendón que ostenta la nación Olimpeño a la vanguardia nunca muere el pabellón Con su fuerte de pendón que ostenta la nación Con su fuerte de pendón que ostenta la nación Caballero del deporte La noble Liz es su deber En la cancha, gana o pierda, se retira con honor Los avances de su team son empuje arrollador Y es por eso que sus hijos lo defienden con honor Olimpeño a la vanguardia nunca muere el pabellón Con su fuerte de pendón que ostenta la nación Olimpeño a la vanguardia nunca muere el pabellón Con su fuerte de pendón que ostenta la nación Olimpeño a la vanguardia nunca muere el pabellón